Bonita, baby tu cuerpo, tu piel y también tu pelo Me excita, y cuando estoy con él siempre me desvelo Pensando en ti, en tus ojos y en tu figura Tú encima de mí, pero yo sé que es una locura Oh, de amarse que es indecente Oh, escondiéndonos de la gente Oh, yo sé que es un pecado Oh, dos mujeres en un orgasmo Mi vida es muy atrevida, loca pero fina Mi mente maquina, y tú siempre me dominas En verdad ya no sé ni qué hacer Yo me volví en brazos de otra mujer Y ya ni me importa que nos puedan ver Porque la intimidad sin ti ya no hay placer Y mi hombre me ama, me ama Y todas las noches tú llamas, tú llamas Los ojos no mienten, no te voy a negar Que siempre que te veo me quiero enredar en tu cuerpo Bebecita Oh, 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 oh De amarse que es indecente Oh, 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 oh Escondiéndonos de la gente Oh, 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 oh Yo sé que es un pecado Oh, 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 oh Dos mujeres en un orgasmo Es una locura, eh Mi bodico está dura, ey, ey Ya me dijo, bebé, yo te quiero comer Y me le trepo encima y la empiezo a morder Cuerpo con cuerpo Haciéndolo lento Mi loquita Yo siempre voy a ser tu diablita Bebecita Bonita Baby, tu cuerpo, tu piel y también tu pelo Me excita Y cuando estoy con él siempre me desvelo Pensando en ti En tus ojos y en tu figura Tú encima de mí Pero yo sé que es una locura Oh, oh, oh De amarse que es indecente Oh, oh, oh Escondiéndonos de la gente Oh, oh, oh Yo sé que es un pecado Oh, oh, oh Dos mujeres en un orgasmo Oh, oh, oh Genial Real hasta la muerte de mí La real de mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, si no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh oh